y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de persona 5 royal, y ahora si vamos a continuar, el problema que tengo ahorita es que si pueden ver ya tienen muy muy poca vida, por lo que sinceramente creo que voy a dejarlo por hoy, más que nada por joker y por skull, porque pues ya tienen menos de la mitad de la vida y aunque morgana está a la mitad y este y como se llama? panther está este igual a la mitad, no sé si me van a aguantar lo que sobra del nivel ellos dos, así que lo que voy a hacer es irme si no mal recuerdo aquí había una salida espera no es la entrada así que está conectada aquí, parece que desde aquí también se puede bajar, este podría ser un buen punto de infiltración ¿quieres retirarte joker? si vámonos, volviendo al mundo real desde el palacio de kamoshida, buen trabajo registro de infiltración, edificio oeste segunda planta alcanzada, mapa del castillo antiguo conseguido, camino de los candelabros encontrado, habitación segura encontrada, segunda planta edificio esté alcanzada, registro de infiltración, al salir de un palacio tu progreso se mostrará en el registro de infiltración, tus compañeros también comentarán lo que os queda para terminar hemos explorado bastante pero no creo que hayamos llegado a un punto clave en serio creía que habíamos recorrido más, en fin supongo que más razón aún para volver pronto, pégame un toque para la próxima joker vete arriba si no tiene nada que hacer aquí vamos a estudiar no tendrás tiempo para estudiar cuando salgas a mi lado estudiar estudiar y a dormir el otro día vi en la tele, ay perdón, no quería molestarte, ya me callo estás mejorando mucho, menuda cabecita se esconde tras esas gafas y no sé como para cuándo va a subir, o sea vale, vamos a dormir ha estado alguna vez en los recreativos gigoló en la calle principal los recreativos gigoló, los que están al lado de la tienda de autoservicio creía que el instituto prohibía ir a los recreativos y se comenta que un delincuente merodeaba por la zona ¿por qué preguntas? ¿te apetece jugar o qué? no, supuestamente venden una marca extranjera de zumos que ayuda a conciliar el sueño mis notas han mejorado pero me da miedo el delincuente pero que pasen los productos por fuera de medición, sabor hay un delincuente seguro que no es nada comparado con las sombras en la tienda del instituto nunca tienen perro de fideos, perritos de fideos ¿qué es perrito de fideos? bueno, sea la hora que sea todavía no ha pedido probar, no lo sabías no suele haber los lunes, pero casi siempre sobran los viernes en serio, por fin lo probaré vaya, hay muchas cosas que solo pueden conseguir por tiempo limitado o en ciertas temporadas ahora yo quiero probarlo ¿quieres probarlo, eh? yo te acompaño ¿qué vamos a hacer hoy? ¿es que no vamos al palacio? si es que sí, encárgate de reunir a todo el mundo bueno, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿nos vemos en el palacio? ¿nos vemos en el escondite y vamos al palacio? luego ¿qué haces? vamos a ir hoy al palacio sigo en el pasillo, avísame si surge algo a decidir luego ok ok no oye 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 a ver qué tal oye me sorprende que tengas agarras para plantarte ante mi curoso ahora solo te queda esperar a que te expulsen o acaso estás tramando algo? contesta No sé de qué hablas Puede que estés dando demasiadas vueltas Sea como sea, no creas que te vas a librar ahora haciéndote la inocente Cuando te echen ya no tendrás a dónde ir Podrás vivir en el delincuente de mierda que eres Entonces te darás cuenta de lo que significa desafiarme, te arrepentirás ¿Algo que te pueda ayudar? Muchas gracias Están diciendo que acudamos a consulta por lo del intento de suicidio Seguro que saltó por los entrenamientos sean demasiado para ella Siempre fue un poco blandita Dicen que Maxima lo van a expulsar Dijo Ok Estoy teniendo un segundo Dicen que es muy mona Mona y con talento no es justo Quiero ser su amigo Guapa y con un don El instituto empieza a ponerse interesante El instituto empieza a ponerse interesante Ok es lo mismo Tengo la sensación de que me falta poco para mejorar mi conocimiento Tengo la sensación de que me falta poco para mejorar mi encanto Tengo la sensación de que me falta poco para mejorar mi coraje, mi gentileza ¿Cómo va a ir? ¿Algún plan para hoy? Tío, que no hay tiempo para eso, a este ritmo nos van a echar Pues no te falta razón, perder la calma suele empeorar las cosas Hoy voy a entrenar un poco, ¿te apuntas? Si voy solo, no creo... Gracias a la persona del arcano carro, no voy a cruzar los brazos con Luigi Siento que mi vida con Luigi se fortalecerá pronto Es bueno descansar de vez en cuando, ¿quieres pasar el rato con Luigi? Dale que ese Mañana le daremos al castillo O sea, mañana del juego, no mañana de mañana Por aquel entonces estaba entrenando para los nacionales Pero ahora no valgo para nada ¿Qué narices haces? Naoka Naoko Takeishi Con que corriendo, eh Os he visto desde la ventana Espera, ¿vuelves con el rabito entre las piernas al equipo? Eh, no A todo esto, ¿a quién entrenabas tú, no? Bueno, pues ahora entrenamos nosotros Me refiero al antiguo equipo de atletismo ¿Crees que es alguien que ya que yo me sé? No tenemos taquillas ¿Queréis entrenar con nosotros? ¿A qué narices le pasa a este tío? Tú eres el nuevo, ¿no? Y vas por ahí con este pringado Ten cuidado Que te dará un buen soplamocos cuando se cabre Dicen que su padre era igual Si es que te da tal palo Qué mal rollo No tiene nada que ver ¿Se van a cargar? ¿Cargar? Aguanta Relájate Tienes razón Mira, en ese momento yo Mira, ni te molestes Kamoshida le hacía eso Le hacía eso a todo el mundo Los retos, los ejercicios duros Pero seguimos por el equipo Pero tú tuviste que ir y liarla Menudo imbécil Fui por considerarte un compañero No tengo nada más que decir Yo me largo Casi me lo cargo cuando empezó a hablar de mi padre No he cambiado nada Bueno, me has ayudado a calmarme Menos mal que estabas conmigo Muchas gracias Siento que mi vínculo con Luigi Se está fortaleciendo Ok, nueva habilidad Golpe de gracia Posibilidad de realizar un ataque más Si Joker no acaba con el enemigo Ya sé Ok, Luigi Golpe de gracia Dejémoslo por hoy En Nakaoka ¿Por qué no les has dado leches? ¿Qué? ¿Qué coño te pasa? Ya están discutiendo Tendría que haberme quedado al margen Ha estado bien entrenar contigo Espero que nos toque con el cinto Para que pueda leer algo Bueno, parece que no Soy yo ¿Puedes hablar? Quería volver a darte las gracias por lo doy Te debo una tronco Yo me enfado por cualquier cosa Y tengo que aprender a controlarlo No puedo culparte Te están este Te están este Molestando con a tu jefe Obviamente No es como que No te puedas enojar Porque te mencionan eso O sea, sí te puedes clamar Pero no es como que No vayas a sentir nada Porque te estén fregando con eso No, esta vez Ha sido culpa mía Además no puedo montar numeritos Estoy hasta las narices De tantas movidas Ya paso Me pregunto por qué Estarían discutiendo Pero vaya Nada que ver conmigo Gracias otra vez Acuérdate de Masajearte las piernas Antes de dormir Venga Ok, madre mía Pues sí que es impaciente Impactante eso Del palacio Quiero decir Solo existe por el cabrón Que es Kamoshida ¿Verdad? Eso parece Qué miedo La verdad Todavía me cuesta creer Que un sitio así Siquiera exista Pues da igual No te lo creas O no Esta oportunidad Nos ha caído del cielo No nos queda otra opción Que aprovecharla Tiene razón Hay que apostarlo todo A su despertar ¿Verdad? 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 Bueno ¿Qué estás haciendo En la ciudad? Un poco ¿Te estás haciendo En la ciudad? Un poco Ok Entendido Eres el único Que hay aquí Por la noche Así que no voy a poner La hora de llegada Ni nada Ni nada Mientras te tomes En serio Los estudios Me da igual Que salgas por ahí Por la noche Ya puedes explorar Ok Por la noche Pero solo por esta zona Entendido Como no cumplas Tu palabra Te echo de aquí ¿Te suena algo Lo de ganarse el pan? Si estás dispuesto ¿Por qué no aprendes A trabajar aquí? Siento que mi vínculo Que sirve Se fertilizará pronto ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Sí, ayúdalo Así que lo entiendes Venga Deja tus cosas Y vuelve aquí En cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Que llegue gente Que llegue clientela A la verdad Le gusta darle al pico Bueno Apuesto a que vas a trabajar En mi cafetería Tendríamos que establecer Algunas normas básicas Ya sabes a lo que me refiero ¿Verdad? ¿Hacer café? Exacto Me alegra que lo hayas Entendido tan rápido Esta cafetería No es de las que De las que más Concurridas Pero son muy Quisquillosos Para preparar el café Si veo que no sirves Una taza Condiciones No durará En ponerte Unas pataditas En la calle Una cosa es cierta Soñiro Soñiro sabe como preparar Un café En condiciones Y casa También como ¿Y casa? Bueno También como Su curry especial Que no puedo evitar Pedir siempre lo mismo Esa es la marca De esta cafetería Que cada cliente Disfruta de una experiencia Personalizada ¿Cuál es la clave De este sabor Tan delicioso? Soñiro Me encantaría Prepararlo en casa Lo siento Es un secreto profesional Siempre puede intentar Adivinarlo Por el sabor Que tacaño Me oculta sus secretos Aunque sabe Que me ha robado El corazón Con su comida No le apetece Un postre Son solo 300 yenes Cuando Cuando regateas Una cafetería Recibes Todo tipo De clientes Conocerlos Es esencial Es la clave De un negocio De Restauración Ok Bien ¿Tú? Buenas noches ¿Cuánto tiempo Sakura? Hombre mayor Alegre Ok Me enteré De que había abierto Una cafetería Y aquí estoy Aunque ya me lo podría Haber dicho usted Este sitio Está muy bien Cuidado Carece de la Estación Y todo ¿Qué le pongo? Directo al grano Game Personal Oh este olor Me trae muy buenos Recuerdos Sigue haciendo Ese curry Supongo que Aún no lo ha olvidado ¿Qué le pongo Señor? Jaja Que insistente Hoy solo he venido A saludar Pero volveré pronto Adiós Siento que ese es De los tipos Que te llegan A cobrar piso No sé Cómo ha encontrado Este sitio ¿Quién era ese? Olvídalo No es de tu Inconvencia Bueno Si tienes tiempo De hacer preguntas Tienes tiempo De aprender Sobre tipos De café Si no aprendes Lo básico No me sirves De nada Además A las mujeres Les encantan Los hombres Que entienden De café Eso que te vayas Aunque quiero Que las mujeres Me adoren Ok Anda ojalá Fuera siempre Así de obediente Da igual Yo te enseñaré En condiciones Así que Pondré Relajarme Mientras tú Trabajas Siento que mi vínculo Concedido Se ha fortalecido Café básico Te vine a preparar Un café Que restara Un poco De frutos De experiencia Lo básico Para preparar café Puedes hacer café En la barra De Leblanc No puedes hacer café De día Ni después De clases Cuando Leblanc Está abierto Pero si vas De noche La cafetería Estará libre Oh vaya Ya es hora Vamos a hacer Nada de holgacenear ¿Entendido? Después de aprender Sobre atención Al cliente De Sonjiro Siento que Mi gentileza Ha mejorado Me interesa Subirle Al encanto Oye soy yo Parece que este número Funciona Se me olvidó pedirte Tu número Así que Indagué entre tus cosas Menuda movida Bueno Ha cerrado ya O no Ahora te vas a encargar De eso Así que Ponte las pilas Parece que eres Avispado Así que Espero que lo hayas Entendido Entendido No olvides En cuanto te hayas Habitado Te asignaré Más tareas Pero no sé Lo que opino De tener Que llamar A un chico No obstante Te daré La rutina Más Mascadita Ok Así puede tomártelo Con máscara Bueno Bueno No te acostumbres Acuestas muy tarde Viernes Vamos al sábado Estos días libres Me han rescatado La barriga Cosa mala Maquillarse Es un coñazo Y odio ir de compras Así que Solo acabará Siendo el vago En casa Yo igual Suerte que se puede Comprar desde casa Siempre venden Lo mejor Los domingos Si tienen Toda la razón Del mundo Hasta Venden Mascarillas Para cuando Estás enfermo Mañana No se me Escapa Es tan popular Que siempre Vuelve Si no llamas El mismo día Digo Yo no se Como aguantan Los japoneses El estilo De vida Que manejan Tengo que Coger fuerza Así que Me he puesto A desayunar Y he salido Tarde Eso si Ahora estoy Como un toro Espero que Poder estar Hoy en el palacio Pues claro Ahí estaremos Nos vemos En el escondite Después de clases Pues lo estoy deseando Hoy si que si Directo A por el tesoro Acamoshida Acamoshida Está en su elemento En el torneo De voleibol Del otro día Tené suerte De recibir Instrucción directa De un atleta Mundialmente Reconocido Como él Desde tiempos remotos El deporte Se ha considerado Algo sagrado Que revigoriza Tanto que Incluso Un mismísimo Emperador Participó En una ocasión Mishima ¿Sabes el nombre Del emperador romano Que participó En las olimpiadas? Se llama Nero Suspiro Es un buen Es bueno Apuntarse A otras actividades Pero también Tendrías que estudiar Lo siento Ahora bien No parece Que tengas Alma de deportista Curuso ¿Música, teatro O carreras De cuadrigas ¿En qué disciplina Ganó Nero En los Juegos Olímpicos? Puta ¿En qué disciplina Ganó Nero En los Juegos Olímpicos? Todas son Ok Nerón ganó Varias competiciones Todas Amañadas Ok Debí de haberlo esperado Que el emperador Tenía que ganarse Dice así Pero bueno No sabía Por este tipo De actuaciones Agudistas Sin mencionar Su lado lujurioso Le trataban De déspota ¿Acaso el profe Pretendía escoger A otra persona? Seguro que alguien Sabía la respuesta Dicho esto Se ha empezado A revaluar El reinado De Nerón No obstante Carecía de deportividad Debería haber tomado El ejemplo De Camochida No nos vengas Con esa mierda Camochida Es el verdadero Es el verdadero Despota Así que vamos Ok Ya estoy listo Ya avísame Cuando quiera salir Ok Este es un plan Es una opción Es mejor Que practiquemos Un poco más Luchando Contra las sombras Prácticamente Me dijeron Lo mismo Que el día de ayer Vamos 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 No sé si los enemigos reaparecen o no, así que me tengo que ir con cuidado. No sé si los enemigos reaparecen o no, así que los enemigos reaparecen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ok, a ver si me lo puedo quedar, ensame tu poder, hablemos, tengo que averiguar si es un humano extraño, si lo es, mi madre me habló de ello el otro día, eso es lo de la virulencia doméstica, se le dice violencia doméstica, recibe una carta a mi nombre, pero era de alguien que no conozco, que cree que era, una carta de amor, yo solo soy un niño, pensaba que las cartas de amor solo eran para los mayores, me veo reflejado en usted, ok, entonces ya les muestro cat, sí, ok me falta el de la calabaza y creo nada más, de todos los enemigos que me han puesto, me falta el de la calabaza ah, eso también ok, es el de la calabaza, no hay que verlas el de la calabaza, es que no hay que verlas ¡No hay que verlas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué habíamos quedado contigo que eras débila? ¿Qué? Al viento y al rayo. A ver, persona... Este no tiene viento ni rayo... Este tiene rayo... ¡Unirte a matrimonio para olvidas! ¡Señoro de vuelta atrás ya abierto Yeah... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debe ser lo mismo de cuando te escondes y te balanzas sobre un enemigo e inténtalo Es que aquí lo que no entiendo es cómo sabes a qué es débil Porque hay veces que le hago ataques, por ejemplo ahí, yo supondría que es débil a todo eso Pero no... no sé, o sea... ¡Suscríbete al canal! no manches ok, si se me hacía raro porque dije no manches lo ataque con todo y no se murió suplicar por la vida, cuando un enemigo está en una situación difícil puede intentar comprar su vida puede negociar con él e incluso ganar una persona según su personalidad rogará o no, las sombras tímidas suelen rogar pero las irritables casi nunca lo hacen me rindo, ten piedad por favor concederme tu color tenía corazón en las cosas, ya me acuerdo ah ok o sea que cuando me ruegan, inmediatamente les digo que me concedan su poder, se pasan a mi lado es así pues, está bien para mí, o sea no hay problema no sabía que las sombras también piden clemencia, me sorprende la verdad las sombras también tienen sentimientos sabes, se asustan si las acorralas puede que valga la pena forzar estas situaciones para que supliquen por su vida las sombras tienen actitudes diferentes, si los sacamos partido, las negociaciones pueden ir mejor intentaré decirte las respuestas que quieren escuchar las sombras según su personalidad personalidad de las sombras, las sombras enemigas tienen una personalidad que determinarán las respuestas que quieren oír tenlo en cuenta a la hora de negociar las sombras alegres quieren respuestas graciosas, no serias o vagas las tímidas prefieren respuestas amables, no vagas o graciosas las irritadas prefieren respuestas serias, no vagas o amables las tristes quieren respuestas vagas, no serias o graciosas este... puedes ver la personalidad de una sombra al elegir durante una retención o en la pantalla de análisis ok vamos a ver que hay aquí ay yo de brisa este accesorio parece tener un poder especial seguro que nos sirve para algo accesorios con habilidades hay accesorios que conceden habilidades si un miembro del grupo se equipa a uno podrá usar la habilidad que otorga para ver la información sobre un accesorio ve a equipar en el menú y pulse R2 este se lo voy a dar a Garu no digo a Morgana pero aquí dice que tiene este, no? niña, no hay idea de que puede... no, eso no le pasa nada tal, sí, no 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 morir Vale, ya abrimos Tío No tiene muy buen aspecto No hay que ir por otra parte ¿Puedes buscar otro lugar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿De dónde pudo subir? ¿Aquí si el pudo es importante hacer un pudo de un pudo? Esto es algo que más importante Es decir, ¿es un pudo? ¿Eso es un pudo? Cómo estás, ¿qué es? ¡Pues, por supuesto! ¡Pues, por supuesto! ¡Cualquier que te has instalado! ¡Pues, por supuesto! ¡Esta es una de las que te has instalado! ¡Nuestra enseñanza nos ha hecho un gran uso de los granos! ¡Quieres que puedes usar el guano y te puedes unirte! ¡Mas! ¡Pues no lo harás! ¡Pues lo harás! pero antes de hacerlo si actúas con cabeza todo irá bien joker vamos a intentarlo usar arpeo puedes usar el arpeo para acceder a ciertas ubicaciones de un palacio donde encontrarás caminos secretos o cofres del tesoro cuando estás cerca de un lugar donde puedas usar el arpeo tu mano izquierda tendrá un brillo azul y parpadeará cuando puedas utilizarlo tu tercero ojo te ayuda a ubicar objetos con los que usar el arpeo prueba varias posiciones para acercarte al... ok a la madre ese güey se ve que está canijo es rojo ok equipación enemiga es que parece que si tengo que ir por aquí pero es que está rojo ese tío ese tío tiene mala pinta si parece bastante fuerte no sólo eso parece más consciente del entorno que el resto más vale que tengamos cuidado vamos por ahí por eso aquí hay otra habitación segura ya puedes usar viaje rápido para ir al edificio este tercera planta sería una buena base podemos continuar la infiltración desde aquí si nos que si nos tomamos un descanso a ver que dice ella quien iba a imaginar que todos estos libros irían sobre Kamoshida a ver a ver con el equipo como vamos esto está petado de enemigos mona cuánto llevamos creo que estamos todavía por el principio no siento el tesoro por aquí supongo que aún no nos aún nos queda mucho hay algo más de lo que quieres hablar cómo estamos yo estoy bien parece que el resto también puede seguir no yo 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 eso no si yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 antamaki, la muñeca encantadora, la madre, qué narices es esto? oye antes hemos encontrado un libro, no? no es un buen momento para usarlo? voy a colocarlo, si puede que pase algo si ponemos un libro en este estante el de la reina ah, a ver la historia de Kamoshida, tras los pasos de Kamoshida, los heroicos Kamoshida, la ley de Kamoshida, pero qué coño, todos los libros hablan de Kamoshida, libro del rey un segundo, los libros que están en esta entaría me resultan familiares, son los nombres de los miembros del equipo de voleibol, los institutos son todos hombres de instituto, Ruiji Sakamoto, el semio vulgar, ese es el de Skull, quién coño se cree? es que no sé a qué se refiere con los cachas, pues vamos a ponerse ok, ese no va ahí, ok, ese no va ahí, no pasa nada, a ver si no he oído algo moverse al ponerlos, debe de haber algún tipo de mecanismo por aquí, volvemos a intentarlo, pero esta vez intenta pensar como Kamoshida cuando los pongas a ver entonces, el de aquí, sería el de los esclavos si, esclavos acá iría el de la reina y acá iría el rey ok, qué es eso? ostras, se ha abierto bien Joker, vamos a echar un vistazo adentro ya, suzuei no se hacen da la que sea, ¿qué es todo suzuei no se hacen? ¿Qué es lo que pasa? Gracias... Como... Tengo que ver... No me parece muy bien, pero... Voy a buscar a mi casa. ¿Tienes que estaría en ese lugar? ¿Tienes que tener algo? ¿Esta es una medalla de Kamoshida? Estaba en este lugar tan peligroso. Es una cosa muy importante. ¡Puedo agradecerle a ti! ¡Espera! Hay algo en la medalla de Kamoshida. ¿Esta es una medalla de Kamoshida? ¿Esta es una medalla de Kamoshida? ¡Espera! ¡Esta es una medalla de Kamoshida! ¡Vamos a un lado! ¡Esta es una medalla de Kamoshida! ¿Puedo ver el lugar de Kamoshida? ¡Vamos! ¡Esta es esta! ¡Es una de las cosas pequeñas, ¿no? ¿Esta es algo así? ¿Esta es una medalla de Kamoshida? Si, lo que estábamos a pensar en este lugar, sinceramente pensé que iban a hacer fotos de ella desnuda o algo así por el estilo pero no son fotos en su uniforme escolar así que digas, que este... ¿ahora qué? me lleva y nos ven justo ahora, si queremos volver vamos a tener que derrotar la hora de abrirse paso y creo que esta era de los 4 años me gusta ah, ¿aí tú? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? I no me gusta ni te preocupes ¡Muy bien! si nos espera que este tipo de mon伝ógrafo, es un poco de maldito ok, entonces vamos a hacer que desmantemos que se quiera ¡Muy bien! ¡Pikudel! ¡Pikudel! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Nos tenemos que meter aquí! ¿Puedo atacar todos los que se hicieron? ¡Puede una vez que se hicieron un tipo de la gente. Pero si se hiciera... ¡Vamos a ver! ¡Puede! ¡Ay, voy! ¡Que eso! ¡Puede! Sombras catastróficas En el metaverso hay unas sombras llamadas sombras catastróficas No suelen entrar en acción, pero se defienden si son atacadas y a veces realizan ataques adicionales Son fuertes, pero cuando se las derrota, dejan caer un objeto y luego explotan, infligiendo daño a las sombras cercanas Cuanto más daño reciben al perder, más daño infligen a las sombras cercanas, calcula bien los ataques Sin embargo, si derrotas a una sombra catastrófica a reflejar un ataque o mediante desesperación, no explotará ni soltará objetos ¿Ole? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Avalorio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca había visto una sombra ponerse así, yo a las que dan tanto miedo las llamo sombras catastróficas, sí que dan miedo sí, pero mientras sepamos encargarnos de ellas podemos hacer que nos... sean de ayuda, ¿no? eso es, si nos encontramos alguna más ocupémonos de ella primero por cierto al final no usamos el libro ese raro de musculación, ah si el de la mierda esa de secretos de los músculos, exacto porque no lo habremos usado aún, entiendo lo que dices panzer, pero ahora deberíamos sentarnos en... adentrarnos en el palacio, si se te ocurre donde ir este libro dinoslo joker pues es que no, aquí no parece que haya... voy a la habitación para guardar gente y los veo mañana que ya nos pasamos de nuevo vale, vamos a guardar gente y a ver si lo dejamos aquí porque si no, de por si ya debe de esto más de una hora, ¿vale gente? así que bueno espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, ya saben que les gustó agrega un me like, compartan este video con sus amigos suscríbanse al canal, si no suscritos y actúen la campanita de notificaciones cuando... ah, perdón es que llegó un mensaje y lo volteé a ver notificaciones cada vez que yo uso un nuevo video así que pues bueno gente, ya saben que... ay... no se olviden de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción y los veo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Persona 5 Royal así que bueno gente, nos vemos y perdón por la confusión es que se me lengua la traba ahorita, ¿vale gente? nos vemos y nos vemos